No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. I don't think I feel random, la vitamina que siempre me había tomado. La magia de un little bago que abre camino, sufríme sano a explorar. Un respiro y sol y esa conciencia. Pues ya son las 9 de la mañana, 19 minutos. Seguimos acompañándolos a todos ustedes. Hoy martes 25 de julio aquí en Área 107. Como siempre, los martes a esta hora les traemos noticias de los artistas colombianos, de los artistas que están rompiéndole, que están lanzando también su música. Y bueno, pues a esta hora nos acompaña el Perry de Matt. Matt, buenos días. Bienvenido a la U107. ¿Cómo vas? Hola, buenos días, Will. Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están todas las cosas? Con toda la buena energía aquí desde Bucaramanga y el Área Metropolitana. Acompañando a la gente que se conecta siempre con nosotros y que está pendiente de los artistas nacionales que nos visitan. Matt, ¿por qué ese Perry de Matt? Bueno, hablemos un poquito de qué significa eso. El Perry de Matt como nombre, ¿tú me dices? Sí, señor. ¿Me pregunto? Sí. Bueno, yo creo que el Perry de Matt surgió más como, hace como más o menos unos cuatro años atrás en mi etapa universitaria. Al principio surgió como un nombre de usuario que yo tenía como en el Instagram y esto y pues en esa época yo me gustaba mucho componer canciones, tocar la guitarra por ahí y de a poquito es como que las personas se fueron acostumbrando mucho como a ese nombre de usuario un poco. Entonces, bueno, pues de ahí surgió como ese nombre del Perry de Matt. Claro que sí. Bueno, hablemos entonces del proyecto como tal, de la música que haces con este nombre, el Perry de Matt. Claro que sí. Bueno, pues básicamente la música tiene como distintas influencias. Sí. Como que recoge como distintas, digamos que herramientas de distintos géneros o como aires de distintos lados. Yo soy una persona que ama mucho la música en general. No quiero decir que me guste solo el rock o el jazz. Estoy muy abierto como a todos los estilos y géneros musicales y siento que el Perry de Matt es como esa fusión o ese sitio donde como que convergen todos esos géneros musicales, todos esos aires de salsa, de jazz, de rock, de reñetón incluso, de música electrónica, como que es ahí donde convergen y pues, bueno, básicamente eso. Es la música del Perry de Matt. Claro que sí. Y además Matt que están muy, muy de moda también las juntanzas, las colaboraciones entre artistas. Y tú te unes para esto que están escuchando ustedes ahí de fondo que se llama Coroto Usado. Te unes con Relicario. ¿Quién es Relicario? Cuéntanos un poquito de Relicario para nosotros conocerlo a él también. Bueno, básicamente Relicario es un artista de la ciudad de Bogotá, un artista independiente, cantante de hip hop. Es una persona que le fluyen muy bien como las barras, las rimas. Pues yo conocí a Relicario hace un par de años atrás. De hecho, pues, un amigo mío llegó después de un día como de fiesta a mi casa, como necesito que me recibas, tengo hambre. Y yo, bueno, hágale, hágale, caiga. Y cuando cayó, pues, estaba ahí Relicario. Y de ahí lo conocí. Fue una situación ahí como extraña, pero los recibí en mi casa y esto. Él vio como, hay un pequeño momento como la música que yo hacía. Le gustó mucho. Eso fue hace casi tres, cuatro años atrás, pero hace más o menos unos seis meses, diría yo, Relicario empezó como a hacer música muy buena, como a lanzarse como artista, a empezar su carrera musical muy seriamente. Y, pues, hace como dos meses más o menos me escribió como que debíamos hacer una canción que él ya había escuchado. Yo ya tenía compuesta esa canción del corotuzado. Era un poco distinta, pero, pues, yo me abría la posibilidad como de hacer algo distinto con él. Y, bueno, surgió eso que ustedes ya habrán podido escuchar. Bueno, Matt, estás lleno de historias y yo quiero que contemos también cómo fue ese primer encuentro con Relicario y esta canción. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaban ustedes cuando hicieron todo este momento creativo para tener corotuzada? Bueno, pues, nosotros estábamos, o sea, la primera vez que le mostré esa canción a Relicario creo que fue un par de meses después, quizás, de la primera vez que nos conocimos hace años atrás. Estábamos en un sitio que se llama el Parway, acá en la ciudad de Bogotá. Es un sitio muy chévere que suelo recorrer muy a menudo. Y, pues, estaba ahí sentado con la guitarra. Él llegó con el amigo que les había contado que me lo presentó la primera vez. Y, pues, nada, básicamente yo me puse a cantar como esa primera versión del corotuzado. Él le gustó mucho y empezó a improvisar encima de la canción. Y me dijo como, Perry, deberíamos algún día grabar esta canción como con las ideas improvisadas que él había, pues, hecho. Y, nada, yo le dije que sí, pues, yo siempre estoy muy abierto como a trabajar con el que quiera trabajar. Y, pues, yo le dije que sí, que de una. Pero, pues, uno no sabe realmente quién se va a tomar como en serio ese, bueno, vamos a grabarlo, vamos a trabajarlo. Y, hace poco, Realitario fue el que me dijo como, bueno, Perry, deberíamos grabar esta canción. Y yo le dije, bueno, hagámoslo. Yo no sabía qué tan serio era lo que él me está diciendo. Pues, yo le mandé como una maqueta que yo tenía. Y él solito se puso como a hacerle una edición a esa maqueta. Se montó encima ahí como con sus rimas. Me mandó como una contrapropuesta también como maqueta. Y yo la escuché y cuando escuché las rimas me gustó bastante, bastante lo que él había propuesto. Y empezamos ahí a grabar y fue realmente un proceso rápido junto a él. Es muy bacano trabajar con él. Siento que es un artista que le rinde mucho el trabajo, le rinde mucho su arte, le rinde mucho la música. Y nos entendimos muy bien desde el principio. Y duramos más o menos como casi un mes o un mes y medio como haciendo la producción de toda la canción. Bueno, Matt, nosotros aquí en la U107, los martes, tenemos nuestros martes de enciclopedia. Y nos cae de perla esta canción, Coroto Usado. Porque siempre hablamos de esas palabras coloquiales, esas palabras que usamos en nuestro diario Hablar. Y que son a veces un poco extrañas o que no todo el mundo las conoce o en otras partes no las usan. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito del significado de esa palabra, Coroto. ¿A qué le dicen ustedes, Coroto? Bueno, el significado de esa palabra, Coroto, es algo bastante interesante. Porque, bueno, Coroto es una palabra que, bueno, la gente de Colombia sí está familiarizada un poco con esa palabra. Pero se oye mucho más como en un territorio venezolano. Yo hace un tiempo atrás, hablando con mi mamá, yo vengo de la ciudad de Cúcuta, de la frontera, ahí con Venezuela. Y pues hablando con mi mamá, ella me decía, pero hijo, creo que nadie va a entender lo que significa la palabra Coroto. Eso es muy venezolano. Y yo le dije, no, pues acá en Colombia sí, uno le dice, pásenme ese Coroto a alguien. Y la gente entiende que es como, pásenme ese objeto, ¿no? Como esa cosa. Entonces, sí, como que en esa canción siento que la palabra Coroto básicamente se refiere a una cosa, a un objeto quizás olvidado, como lo dice el título, usado, ¿no? Y pues fue algo bien interesante esa palabra porque incluso hace poco que tuvimos la posibilidad de tener una entrevista con un programa de radio en México. La periodista me estaba diciendo que ella no tenía ni idea que era la palabra Coroto, que ella jamás en la vez había escuchado la palabra así. Sí, sí. Entonces, pues, lo que te digo, digamos que acá en Colombia no están escuchando la palabra Coroto. Estamos hablando de esa palabra Coroto y estábamos en México, Matt. Hablemos de esa anécdota. Bueno, entonces, sí, como te decía, básicamente cuando tuvimos esa entrevista, esta periodista mexicana nos sorprendía mucho de la palabra. Era como algo totalmente nuevo Así como cuando uno escucha una palabra extraña Rebuscada del español Algo así era la sensación que ya tenía Y bueno, luego conversando Pues nada, llegamos a la conclusión De que esa palabra quizás no es tan común acá en Colombia No obstante, pues la gente la suele reconocer Es más común como en la frontera Como te decía anteriormente Y es más común aún Como en Venezuela Es una palabra que se utiliza mucho allá Coloquialmente como pásenme ese coroto O como haciendo referencia a un objeto Un objeto cualquiera Pues Matt, hablemos también de entonces La letra de coroto usado ¿A qué le escribiste ahí? ¿A qué le cantas? Bueno, pues en mi caso particular Bueno, esa letra es bastante profunda Diría yo, es como un momento de la vida muy específico Por lo menos mi parte habla Hablas como un proceso como de sanación quizás Es como un proceso donde es un personaje que siente dolor Pero que recurre como a la cura O a la medicina que siempre había recurrido desde el principio Que en mi caso es como la palabra Como la música Entonces así empieza la canción Diciendo como Hay una frase muy rara al principio Que la gente me pregunta ¿Pero qué significa esto? Que dice jarabe de Phil Ramdom Es como Y la gente dice Pero eso está tan raro Y pues básicamente A mí me gusta jugar mucho con las palabras Más que con el significado en sí Como decir El perro está en la calle Cruzando la calle ¿Qué? El perro está cruzando Sí, la calle Como cosas tan específicas A mí me gusta más jugar Como con las palabras Como si fueran colores Y al mismo tiempo Me gusta ir metiendo Algunas palabritas claves Que encierran como un significado Más profundo para mí Y esa parte es como Como yo en ese proceso De escribir Que eso es lo que siempre Me había tomado para sanarme Como siempre había recurrido A hacer música A escribir cosas Para tratar de darle un sentido Como a ese dolor Que quizás hay dentro de mí Entonces básicamente Es un poco como Desde mi parte O desde mi letra Como a lo que hago referencia Con la letra de esta canción Claro que sí Bueno, hablemos entonces De lo que vendrá Después de este lanzamiento musical Esta chévere conversación Que tienes ahí Con Relicario Con esta lírica también Que suena en coroto usado ¿Qué viene para esto Que queda del 2023? ¿Qué tienes por ahí pensado? Me imagino que vendrá Videito musical de esta canción Bueno, ¿qué planes hay A corto plazo? Bueno, pues a corto plazo Vienen muchas, muchas cosas Con el Perry de Matt Ayer precisamente Estábamos terminando De cuadrar algunos detalles Del video Del coroto usado Que va a salir el 27 De este mes Ya en un par de días O sea, ya En dos días Y sí, tal cual Y pues Bueno, pues con el Perry de Matt Finalmente Va a llegar como El primer Trabajo Eso va a ser un EP Que vamos a sacar Con la banda O sea, yo tengo este proyecto Que es en parte solista Pero al mismo tiempo Hay unos muchachos Que me Músicos muy buenos Que me están ayudando Como a Darle forma a este proyecto Y pues ya El Ya te digo Cuando el 4 Este Del siguiente mes De agosto Vamos con el lanzamiento Del primer sencillo De nuestro primer EP Como banda en sí Este EP se va a llamar El nombre es muy raro Y necesito que se preparen Para escuchar ese nombre O sea, típico suyo Sí, tal cual Tal cual Es una vaina Es una vaina surreal Ese nombre Y es como El nombre del EP Va a ser Los Fantabulosos Boleos del Hombre Mosco Parte 2 Se va a llamar así Ay, Perry Usted hizo un nombre Bueno, Perry Entonces, ¿cómo le encuentro A la gente Que esté ahí Escuchándonos a esta hora Y que quiera saber más Del Perry de Matt En redes sociales Plataformas digitales ¿Dónde encuentran También Corota Usada? Bueno, los invito A todos los oyentes Que escuchen el Perry de Matt En todas las plataformas De streaming musical Como YouTube Music Spotify Deezer Apple Music Ahí está En mi música publicada No solo el Corot Usado Sino también Pues otras canciones Que ya he hecho en el pasado Y también los invito A que vayan A mi canal de YouTube Se llama Los Perros Media Mi canal de YouTube Ahí tengo Un montón de cosas Un montón de videoclips Yo produzco Un trabajo audiovisual Que se llama Sesiones en la ventana Son sesiones en vivo Que yo prácticamente Produzco, mezclo, grabo Y pues los invito A que vayan Y vean esas sesiones en vivo Esas sesiones en la ventana Que tengo Estoy seguro Que les va a gustar Y nada Espero que pronto Los pueda ver Por ahí Escuchando mi música Y charlando Cualquier cosa Ahí estoy súper pendiente En las redes sociales Claro que sí Que el que la esté escuchando También le etiquete Ahí el Perry de Matt En plataformas En redes sociales Cuando escuchen la canción Bueno Perry Pues para despedirnos Quiero que le mandes Un saludito A toda la gente Que está sintonizando A esta hora La 207.7 Aquí en Bucaramanga Y su área metropolitana Y que por supuesto Presentes tu canción Corot Usado Para que ellos la escuchen Bueno nada Un saludo a todas las personas Que quizás ahorita Nos están sintonizando En la U107 Qué chévere Estar En una emisora De la ciudad de Bucaramanga Para mí Bucaramanga Es como si fuera Mis hermanos Yo soy de Cúcuta Entonces ahí es como Como si fuera Una hermandad De los santandereanos Claro que sí Entonces chévere Chévere Que vayan y escuchen Que se disfruten El Corot Usado Tanto como yo Me lo disfruté Y pues nada Qué bacano estar acá Muchísimas gracias Por esta invitación Y espero que Nos podamos volver A ver en otra ocasión Escúchanos a través De www.lau107.fm Somos la alternativa